Yo sé que tú quieres, no digas que no Mamá me lo contó, baila como uno, también con dos Mamá me lo contó, que te vieron peleando con tu amiguita Mamá me lo contó, cómo se pone esa muchachita Mamá me lo contó, a mi mamá me lo contó, a mi mamá me lo contó Que tú estás acabando, con la quinta y con los mandos A mi mamá me lo contó, a mi mamá me lo contó Que tú estás acabando, con la quinta y con los mandos Yo tengo que escuchar lo que mamá me cuenta Que tiene 16 y anda con uno de 30 Es una barriga que el problema se presenta La muchachita es mala, ella es violenta Sigue tu camino, no te arrepentas Que viene conmigo, no te da la cuenta Sigue tu camino, no te arrepentas Tú no quieres a nadie, tú no tienes vergüenza A mi mamá me lo contó, a mi mamá me lo contó Que tú estás acabando, con la quinta y con los mandos A mi mamá me lo contó, a mi mamá me lo contó Que tú estás acabando, con la quinta y con los mandos A mi mamá me lo contó, que tú estás acabando, que con el barrentero tú estás arrasando Que te pones mal cuando me oyes cantando Y es que es un terremoto lo que estás formando Hey mami, 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 pa' que estás guita Si lo que va pa' arriba es ti, nadie te lo quita Suave, no me provoque, esto es que interesa Yo sé que tú quieres, no digas que no Mamá me lo contó, baila como uno, también con dos Mamá me lo contó, que te vieron peleando con tu amiguita Mamá me lo contó, cómo se pone esa muchachita Mamá me lo contó No te cojas pa' eso, vamos que te dejo caer todo el peso Con cada comentario negativo me expreso Respuesta que la mentira lleva a su proceso Mamá me lo contó, que tú te pones letal Que tú huela cha cha cha, pero con el animal A la verdad es que te pones muy mal Pero ten cuidado con tu papá, lipo, sal Ella se pone como se pone Ella me quiere matar Ella se pone como se pone Ella se pone letal Ella se pone como se pone Ella me quiere matar Letal Ella se pone como se pone Ella me quiere matar Letal Ella se pone como se pone Ella se pone letal Que lo mío no te gusta Es lo que se comenta Lo que pasa es que te duele, te duele Porque conmigo tú no cuentas No te das la cuenta Oye, lo que bien se aprende A nadie se lo olvida Si se tira pa'l hombro Acuérdate de llevar el salvavidas Ha, 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 ha A nadie se pone como se pone